Todo esto solamente puede ocurrir si tenemos jueces demagógicos al mismo tiempo, ¿no? Es más que obvio. Entonces, si ya cuentan con que les va a salir bien todo lo que han hecho, y claramente permanecen impunes, pues no se ha saldado ninguna cuenta en ningún aspecto. Bueno, estamos en el 2018 y siguen haciendo lo mismo, ¿no? A las pruebas me remito.